¿Para qué? Vos sos Laguneta, streamer argentino Me gusta comer mucho y por eso soy gordo Sede de fútbol y fanático Estudiante y casé de Argentina, vivo en Buenos Aires Me gusta Brimarcos pero no me da bola Ninguna mina, hablo de fútbol Preguntame lo que quieras, también soy Femboy No, 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 no No, 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 no ¿Qué, qué, 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 qué? Hola, Laguneta, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola, bien, cansado El partido me dejo sin energías ¿Vos? ¿De qué? ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué equipo sos? Me gusta el fútbol Porque es el deporte que más se adapta a un hombre Es el deporte más masculino Soy de estudiantes Pero de Argentina Soy fanático de Argentina ¿Estás enamorado? ¿Te gusta alguien? Sí, estoy enamorado de una chica Lo malo es que ella no me da ni bola Pero es mi amor platónico ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero saber Es Carolina Es una mujer muy guapa Con una sonrisa hermosa Sus ojos me enamoran cada día ¿Qué? ¿Quién es Carolina? Gordo Pajero ¿Que me decís gordo Paz 3-0 a mí? ¿Por qué decís que soy gordo Paz 3-0? ¿Qué? No, no, gordo Pajero Pajero Y aparte ¿Quién es Carolina? Te repito No me digas gordo Paz 3-0 que me haces mal Carolina es una piba Que estoy enamorado Ella me encantaría Que fuera mi mujer Pero Sé que no me da bola Pero pará ¿Cuántas mujeres te dieron bola A lo largo de tu vida? ¿Cuántas mujeres te dieron bola? A ver Ninguna de mis Casi 30 años de vida Las pibas que le gusta Son Los que Parece que viven en el gym Y a mí me gusta comer Y a ninguna le gusta Un gordito como yo Amigo ¿Qué es esto? Amigo ¿Qué es esto? ¿Cómo puede existir esto? No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Yo tampoco me lo creo Nunca una mujer me quiso Soy un gordito lindo Pero ellas se fijan En los que no tienen Nada en el cerebro Escuchame ¿Quién es Brie Marcos? Que aparece en la descripción ahí Brie Marcos Una streamer argentina Muy linda La veo en Instagram Y me fascina Pero sos un pajero Gordo Sos un pajero No digas eso No digas que soy un pastre R de cero ¿Vos que sos flaco Porque Tenés tiempo Para hacer ejercicio? ¿Y vos no tenés tiempo Para hacer ejercicio? ¿Sos gordo por eso? Si me gusta comer Y no tengo tiempo Por mi trabajo Y el ejercicio No es para mí Me parece una tortura Hacer ejercicio Yo soy la aguneta Vos sos el falso Vos sos un flaco No sabes lo que es la vida De un gordo como yo Es que vos no existís En realidad El verdadero aguneta Soy yo Soy el verdadero streamer El mejor streamer De Argentina Yo también soy streamer Y tengo más viewers Que vos Así que yo soy el mejor ¿Vos decís que sos streamer? Amigo ¿Dónde sale esta cosa, boludo? ¿Dónde sale esta reverenda mierda Hijo de puta? Vamos a tener más viewers Un bot que yo, boludo Es el real No, no, no ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué mierda es esto, amigo? Juli Talleres ¿Qué opinás de Juli Talleres? Es una mina muy linda Tiene linda cara Y ojos Pero Es muy musculosa Y a mí no me gustan Las mujeres así Yo las prefiero blanditas ¿Qué opinás de Milica, por ejemplo? A ver, aguneta ¿Qué opinás de Milica? Milica Es linda Me gusta su personalidad De mina un poco nerd No es tan exuberante Como otra chica Como Brie Marcos Pero es linda Pero es rí A mí es rí pajero Esta aguneta Si para comparar mujeres Y todo A mí es un papelón Esto Es un papelón No es papelón Vos sos un chetito Y por eso Te haces el exquisito Vos no sabes Lo que es la vida De un gordito Como yo Las pibas No me dan bola Porque soy gordo Me venía podrido Me venía podrido Todo el tiempo Hice lo mismo No es real Bueno A ver Vamos a hablar con Davo A ver Vamos a hablar con Davo ¿Qué haces Davo? ¿Todo bien? Acá la aguneta ¿Cómo andás? Bien Acá preparando la PC Para extremear Mientras me tomo un Fernet ¿Y vos? Lo cortaste hace un rato Davo Aparte vos no tomás Fernet Sí, sí Lo corté Porque se me hizo tarde ¿Vos también tomás Fernet Mientras me venís a joder? No Davo No te jodí Perdón ¿Qué opinás De la aguneta? La aguneta Es una red De streamers Que se unen por boca Y que se quieren mucho Además A quien no le gustaría Ser parte de un club Donde está Esta Agustín Que es el dueño de la red Para mí la aguneta Es lo mejor A no ser que hable El gordo putaku Agusneta El streamer De caseros ¿Qué opinás? El gordo putaku Un muy buen tipo Un poco extraño Pero muy copado Se divierte al extremear Sabe muchísimo de boca Y aparte es mi amigo Ah bueno Pero no Bueno Gracias ¿Y qué opinás de la cobra? Es el mejor streamer De la aguneta El tipo es una masa Un tipo muy divertido Y además Es un tipazo Y mejor amigo mío Y obviamente es bostero ¿Y qué opinás De Riquelme? Para mí El mayor ídolo De la historia De la institución Es el jugador Que más me gustó Desde que soy Hincha de boca Y siempre nos dio Grandes alegrias Ya sea como jugador Y ahora como directivo Como directivo ¿Qué alegría te dio? Davo Vendido Nos dio Una copa argentina Una vuelta Y ahora nos trajo Al mejor técnico del mundo Al menos para mí Y nos quitó A Bataglia Que en la cancha Era un desastre Y de paso Nos trajo A Cabán Y a Merentiel Sin lugar a dudas Ahora tenemos Un equipo mejor Y más ganador Re vendido Era re vendido Davo Era re vendido No quería No quería admitir Que le iba mal a Boca Pero Davo Con Riquelme Boca Está peor No le gana a nadie Pero si no traemos A un técnico serio No vamos a poder ganar Si No le ganamos a nadie Pero hace solo Tres meses Que se volvió a Boca Él Dale tiempo Para que haga su proyecto Sin lugar a dudas El próximo mercado De pases Lo mejoraran Hay que tenerle paciencia Y tiempo Literalmente el discurso No puedo creerlo Literalmente Pero Davo Todos los mercados De pases Boca No trae nada O sea Que jugador bueno Trajo Boca Con Riquelme A ver Yo creo que son Buenas incorporaciones Cavani no tuvo Un semestre tan malo Y al Melentiel No hay ni que compararlo Con Wanchop También trajeron A Oscar Romero Que es un jugadorazo Dentro de todo Y a Ramírez Y ahora trajeron Una joyita Como Medina Que es muy joven Y que opinas De Fabra Davo De Frank Fabra ¿Qué opinas A Fabra La verdad Yo lo rebanco Los últimos partidos Que hizo con Almirón Los jugo Bastante mal Pero creo que No es el problema El problema Es el técnico Ya que Al ponerle Línea de 5 Al hacerle defender Al 100% Le quitas Todo el ataque Que la aporta Por lo que Pierde calidad De pases Centros Y demás Para mi Fabra De titular Y con línea De 4 Le da muchísimo De sí Amigo Es Riquelme No es Davo Boludo Es Riquelme Amigo Es Riquelme Hola Cobrix ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y vos cómo andas? Soy Agusneta ¿Me conoces o no? Ah Hola Agusneta Sí Te conozco Te sigo en tus streams Gracias maestro ¿Y qué opinas de mí? Pienso que sos un crack Agus Sos muy graciosa Y tenés el re carisma Pero soy hombre Ah perdón No me di cuenta Pero igual me encantan Tus streams Sos un tipazo Y Cobrix ¿Qué opinas de Evoca? Me gusta Evoca Es un tipo muy Muy talentoso Y divertido Además de ser Muy bueno Jugando al fútbol ¿Qué opinas de Evoca? Evoca Evoca es un fenómeno Es un gran streamer Buen amigo Y muy buena onda ¿Tenés novia? Cobra No Soy un gordo virgocho Tengo pinta de tener novia ¿No estabas con Molly? Sí Pero ahora no estamos más juntos Ella me quiso dejar No ¿Y esta es Shuki? El Shuki sigue conmigo Somos un poco más Unidos Desde la separación Jaja ¿Culo o tetas? ¿De qué sos más vos? Culo Las tetas se caen El orto te dura Para siempre ¿Qué es esa respuesta? ¿Qué es esa respuesta? ¿Pagera? ¿Pero qué es esa respuesta? Banco Pero se anima a responder Toda esta buñeta No tiene filtro Boludo No tiene filtro Boludo No tiene filtro ¿Qué opinás del club Almagro? Un equipo importante De la Argentina De la B Aunque a mí me gusta más Atlanta Porque tiene A la mejor hinchada Argentina Aunque La de Almagro Es muy linda también No no Almagro es el rival Estudiantes de caseros No te tiene que gustar Por supuesto Y el equipo más odiado Es Chacarita Un equipo que no sirve Para nada ¿Por qué la liga Chacarita? ¿Por qué la liga Chacarita? ¿Me podés repetir esa frase? ¿Cómo es? Las tetas se caen El culo es para siempre ¿Te podés explayar un poco más? Claro Las tetas con el tiempo Se bajan y se caen Hasta el piso Pero el culo Permanece en el tiempo Bien parado Con sus dos cachetes Bien formados Y bien parado Por eso el culo es eterno Y las tetas son temporales Está loco esta bonita Está loco amigo Está loco